Para renovar el plazo de migraciones en Costa Rica, una vez pasado los tres primeros meses, teníamos que salir del país tres días y volver a entrar. La única frontera es Costa Rica. El único inconveniente era que para ingresar a Costa Rica en vehículo, la aduana te exige que pagues el seguro del auto, que vale 45 dólares, pero como solo íbamos a entrar por tres días y volver a salir a Panamá, nos queríamos ahorrar ese dinero. Existe una manera de hacerlo, o al menos existía hasta el último viajero que cruzó justo antes que nosotros. En este video te vamos a mostrar qué inconvenientes tuvimos en la frontera, cómo se resolvieron y cómo la pasamos viviendo unos días en el limbo entre Panamá y Costa Rica. Ahora me toca ir caminando porque como la subida es muy pronunciada, no me voy a venir a buscar. Total, yo camino, ¿no? Hoy vamos camino a la frontera para renovar el plazo acá en Panamá y estamos tomando por un camino nuevo que no recorrimos las veces anteriores. Mucho campo, vacas que cruzan por la calle, carros de leche antiguos en las puertas de las estancias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos venían haciendo señales de luces los autos y no entendíamos por qué y era que nos avisaban que había un accidente. Nos pararon justo para que no pasemos. Hace cinco minutos habíamos desistido de llegar hoy a la frontera. Teníamos que llegar a las cuatro para poder hacer la salida. La gorda dijo, vamos por un camino nuevo, así que vamos tranquilo, paseando, qué sé yo. Cinco minutos después, quizás hasta qué hora nos vamos a quedar acá. Son tres y veinte. Usaremos la frontera mañana, tenemos tiempo. Eso significa que tal vez tengamos que pasar año nuevo entre Panamá y Costa Rica. Un kilómetro por lo menos y sigue la fila de autos. ¡Tremendo! Nos estamos yendo de volcanes y en la frontera dicen que los paisajes son espectaculares, así que vamos a ver qué tal. 24.000 kilómetros. Rumbo a la frontera con Costa Rica cumplimos los 24.000 kilómetros de viaje. ¡Vamos, carajo! Y qué lindos paisajes. Sí. Llegamos a la frontera, acá es donde vamos a quedarnos tres días en el limbo. Que es que la camioneta salga de Panamá pero que no ingrese a Costa Rica, se queda en el medio. ¿Por qué no la queremos ingresar a Costa Rica? Porque para ingresarla te exigen el seguro y el seguro vale 45 dólares y somos viajeros low cost. Y los low cost no pagan lo que no es necesario pagar. Entonces vamos a dejar la camioneta acá, que necesita sin moverse. En el estacionamiento de un supermercado. Y nosotros vamos a hacer nuestra salida de Panamá y nuestro ingreso a Costa Rica, porque el sello nuestro se necesita para que después nos dejen volver a entrar la camioneta a Panamá. Así que bueno, vamos a ver todos los campos. Vamos a ver qué tal sale. La hora que estamos acá esperando, antes fue buscar las sillitas. Y acá se sigue acumulando gente y no pasa nada. Somos los segundos y todavía no nos atendimos. Hacimos una hora, nos atendieron en un minuto y ahora tenemos que ir rápido a Migraciones de Costa Rica a que nos hagan el ingreso a Costa Rica. Pero no vamos a entrar. Es 25 minutos hierra. Pero no le digan a nadie que no vamos a entrar a Panamá. Para hacer lo siguiente, para el carro de Costa Rica, tienen que tener un estiquete de información mediana. ¿Y qué otra opción tengo? Entra en mi carro. Pero si hago el ingreso al auto, me pedís que compre un seguro. Eso ya es para el banco. El carro tiene que tener un seguro. Te hablo con toda la pensaría. A mí eso no me parece. Para mí eso no debería. Ustedes van a dar un caro, tienen que entrar en el carro. A como se dice el reglamento, a como se dice el reglamento. A como se dice el reglamento, a como se dice el reglamento. No hacerlo como ustedes. En la Costa Rica tienen dos opciones. Sí. Si lo hacen con el carro, pues te dan un estiquete y te lo tienen. Bien. Nos acaban de decir que no se puede hacer, así que vamos a hablar ahí a la aduana. A ver que hagamos algo, porque nos dijeron que sin ticket de salida, sin el auto no se puede entrar. Vamos a la aduana. Gracias. Hasta luego. Costó, ¿verdad? Vamos. La situación es que estábamos haciendo algo medio raro. Nosotros y todos los que le hicimos antes. Que es esto de quedarse en el limbo. El tema es que para entrar a Costa Rica tenés que o entrar con tu auto o mostrar un ticket de avión, bus, lo que sea. De que vas a seguir tu viaje y no te vas a quedar en Costa Rica. Y nos exigían eso. Entonces le explicábamos lo que queríamos hacer y nos decían que no se puede. Le decíamos, pero hay mucha gente que lo hizo. Dice sí, pero ya no se puede hacer más. Justamente porque lo hicieron mucho. Pero bueno, le hablamos al señor y dijo, bueno, ustedes me parecen amigables, así que van a ser los últimos. Pero avisen a sus amigos que no se puede hacer más. Zafamos, si no eran 45 dólares. Y bueno, vamos a quedarnos en el limbo tres días. Amanecer en el limbo día uno. Hoy es sábado 30 de diciembre. Ya estamos desayunando en nuestra casita. ¿Saludás a la gente de YouTube? Hola gente. Hola gente de YouTube. Si no puedes derrotarlos, únete a ellos. Volvimos a comer algo que comíamos en Costa Rica que se llama natilla. Bueno, no me sale decir como ella, ¿no? Natilla. Natilla. ¿Qué es la natilla, mi amor? No sé, mi amor. Es un derivado lácteo que está entre el queso crema y la crema de leche. Un toque ácido, textura casi líquida. Cremoso, digamos. Sí. Y con pancito. Es recomendable cortar el pan en plato, pero no hay manera de que Andy lo haga. Después yo me ocupo de sacar las miguitas del repasador, no te preocupes, mi amor. Pan, natilla, miel. No, una delicia total, delicia total. Ahí estamos con los matecitos. Yo soy más del desayuno salado, así que voy a comer calabaza que sobró ayer con huevito duro. Y le iba a poner algo más que era. ¿Latilla? No. Bueno, será que calabaza con huevo duro. Arroz me parece que iba a hervir. ¿Te gusta estar en el limbo, gorda? Anoche salimos a recorrer los puros supermercados y ferreterías. Puros. Uno al lado del otro. Yo creo que la gente de Costa Rica viene a comprar acá, que es más barato, en Panamá. Y por eso hay tantos supermercados. Hace dos semanas que no subimos videos. Ya lo tengo hecho y todo, pero hay que sacarlo una canción. Así que ahora me voy a ir a una cafetería que hay. La única que hay en el limbo. A ver si termino el videíto. No sé si lo exportaré hoy. Voy a tomar un café allá. Voy a editar el video ahí y ya está. Esto. Seguiremos viendo qué hay en el limbo. La verdad, más youtuber que nunca. ¿Vamos a seguir? ¿Usando el pelo así suelto o qué? No, no, ya me voy a cortar. Voy a dejar crecer, pero no, no va. ¿No va? Es molesto. ¿Querés que busquemos una peluquería en el limbo? No, prefiero... No, no me preocupes. Ejercicio. Un, dos. 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 Este es nuestro almuerzo en el limbo. La gorda cocinó. Hoy me estafó. ¿Qué hizo gorda? Huevito duro, fideos y salsa con proteína de soja. Hay proteína, más proteína, pero bueno, es lo que hay. ¿Y está bien? ¿Cómo la estás pasando en el limbo? Me gusta, me relajé. El aire está fresquito, el paisaje es re lindo. ¿Te gusta no estar en ningún país? Me gusta. La que está en el limbo es Stancy. Yo estoy en Costa Rica y sentada en Costa Rica. Vos entraste a Costa Rica y estás en un café de Panamá, no sé qué estás haciendo. Estás ilegal. El café de Costa Rica. Está en este lado de la vereda. Ah, es verdad. Esa es la vereda. Si querés arranca a comer y después come yo. Estoy haciendo control de calidad. ¿Qué tal? Muy bueno. Pareciera no inspirar mucho así, pero cuando la gorda cocina, olvídate. Para chuparse los dedos. Desde Cartagena que no cocinaba más o menos, ¿no? Sí. ¿Quién cocina? Andy. Ah, porque hay que decirlo, ¿no? Después queda como que... Porque hace mucho calor y yo me muero si cocino dentro de la camioneta. Entonces cocinan. Dejar la computadora en la estación de policías. Como exportar el video lleva muchas horas, se lo dejamos a la policía haciendo las 4 y 25 de la tarde para exportar. Así es como nos las ingeniamos para hacer videos todas las semanas. Domingo 31 de diciembre, tercer día. No, segundo día. Sí, en el limbo. La gorda con cara dormida. ¿Qué pasa, gordita? ¿Dónde vas? Seguro. Deberíamos quedarnos hasta mañana. Pero la chica dijo que nos iba a dejar pasar hoy un día antes. Vamos a ver. Por 31 de diciembre. Bueno. Éxitos. Ayer a las 10 de la noche se había terminado de exportar el video. Lo tenemos listo. Hoy vamos para Volcán. Si nos dejan entrar, quizás hoy lo publicamos. Buena onda la policía. Bueno, nos quedamos charlando un rato. Muy buena onda. Y el amanecer acá es increíble. Es espectacular. Un balito de barro y una de las fronteras más lindas de todas las que hemos cruzado desde que salimos de viaje. Y ahora vamos a hacer el ingreso. En migraciones nuestro. Después vamos al de la estanciera. Y bueno, ahora estamos haciendo la salida de Costa Rica. Ajá. Tiene razónado. Muy rápido. Ya hicimos la salida de Costa Rica. Y nos acabamos de enterar. Porque hay muchos aborígenes que están siempre en la frontera. Cruzando, yendo y volviendo. Entonces la guarda le pregunta al tipo. Le puse a preguntar a un aborigen, pero se puso muy tímido. Se dio vuelta y no me contestó. Entonces le preguntamos al de migraciones. Y van a recoger café a Costa Rica. Ahora es la época donde está florecido el café. Entonces van todos a trabajar para eso. Familias completas. Sí, con chicos, los hijos. Todos, todos. Ahora les vamos a mostrar acá migración de Panamá. Para que vean la cantidad que hay de gente cruzando. Al fin terminamos con la aduana. Tardamos. No tenían internet. Después no le entraba el número del motor. Pero porque lo ponía con guión. Pero ahora ya cruzamos. Así que pasamos por la fumigadora. Y listo, nos vamos. Adiós Costa Rica. Adiós Limbo. Adiós Limbo. Lindo el Limbo. Igual me gustó el paisaje. El aire fresco. Muchos aborígenes. Todo lindo. Bastante sereno, Río Sereno. Sí. La frontera es bastante complicado y todo, ¿no? Se demoró mucho. Le ponía los números del chasis con un guión y no se lo tomaba el sistema. Pero él insistía que iba con guión hasta que la gorda entró adentro de la oficina. Le dijo, señor, póngalo sin guión. Yo dije, acá nos echan a mierda. No, no, es que va con guión. Le dice, señor, póngalo sin guión y vemos. Bueno, yo se lo dicto. ¿Cómo le dictó? Ah, era sin guión, dice el señor. El 31 de diciembre. Afuera llueve. Pero con esta mágica carpa que se inventó la gorda. Y el cajón de Rafa. Como él nos explicó, acá se puede cocinar porque esto es antibacterial. No es tóxico. A la gorda le dio una limpieza y ¡pum! Quedó. Entonces ahora vamos a hacer unos ñoquisitos acá. Re práctico. A la altura y perfecto. Así que la comida de hoy, 31 de diciembre, va a ser ñoquis. Y por ahí no le estábamos poniendo tanta onda porque nos acabamos de despertar de una siesta de 4 horas. El pueblo es hermoso, es fresquito, las montañas, así que daba para siesta. Más que fresquito, frío. Hace un frío y llueve. Pero veníamos de tanto tiempo allá en el calor que se necesitaba que baje un poco la temperatura. Estar más fresquito, ¿no es verdad? Sí, mi amor. Para la siestita, estar tapadito, levantarse, hacer unos matecitos. Acá, la salsa para los ñoquis y los matecitos mientras ande a más. Año nuevo. Ñoquis. Ahí van los ñoquisitos. Ahora vamos a comer. Después haremos un brindis con el amigo. Y a recibir el año. Tenemos muchas expectativas para este 2018. Tenemos ganas de hacer muchísimas cosas para viajar de otra manera. Así que todos los que están ahí, sigan acompañándonos. Que su compañía, su apoyo, sus opiniones de los videos y del viaje son súper motivadores para nosotros. Así que los invitamos a que nos sigan comentando y dando sugerencias y todo y acompañándoles este viaje. Calculamos, lo dijimos el año pasado, que las fiestas que vienen estaremos en México. Y calculamos que para el año que viene las fiestas las estaremos pasando por México. Las fiestas pasadas estamos en Colombia y calculamos en México y estamos en Panamá. Un país. Pero bueno, pasamos por Costa Rica. Pero calculamos que sí, las fiestas que vienen es en México. Vamos a ver. Buen provecho y feliz año. ¡Feliz 2018! Les mandamos un abrazo, un beso gigante, gigante, gigante desde Volcán, la frontera con Costa Rica y Panamá. Ahora nos vamos a la ruta. Les queremos desear muy feliz 2018, que la va a ser lindo y que sigamos juntos en este viaje desde Argentina hasta Alaska. ¡Viajar vale la pena! Porque un viaje sin incidentes no sería un viaje completo, por lo menos no es nuestro caso. Estacionamos acá, quisimos irnos ahora a la ruta y empezamos a escuchar un ruido muy fuerte. Cuando prendes la camioneta el motor hace taca-taca-taca-taca-taca-taca. El sol nacer, la luna salir, la verde piel. Mirá, ya cayó algo. Mirá. Es que era... Parece un diente. Siguiendo nuestro sueño, sin mirar atrás, el universo camino se abrirá, por esto y mucho más. ¡Vale la pena viajar! VIAJAR 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 VALE LA PENA VIAJAR 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 VALE LA PENA VALE LA PENA VALE LA PENA VIAJAR VIAJAR Gracias por ver el video.